Ya se está cargando. Dentro de poco nos debería avisar que ya estamos en línea. Ya lo veo. Ok, ya estamos en línea. Podemos empezar. Hola, bienvenido a este conversatorio titulado La caricatura como herramienta de denuncia social a propósito de la edición del e-book Recordar es resistir, rostro de las víctimas de la represión. Soy Juan Carlos Ampie, productor del segmento La Última Mirada en esta semana y colaborador de Confidencial. Y para conversar, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su autor, el caricaturista Pedro Molina, caricaturista editorial de Confidencial, de su versión de impresa y digitales. Pedro es además ganador del Premio a la Excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez. Es la primera vez que se le otorga ese premio a un caricaturista, así que sacamos pecho con él. Y también está con nosotros Javier Bonilla, Bonil, caricaturista editorial de el diario El Universo en Ecuador. Muchas gracias Pedro y Javier, o Bonil, por acompañarnos. Encantado, muchísimas gracias. De mi parte, un honor ser parte de este evento y en el lanzamiento del libro de mi amigo y colega tan admirado, Pedro Molina. Pedro, primero que nada, entiendo que este proyecto nació dentro del marco, el paraguas de una iniciativa digital que se llama Inktober, que es una mezcla de las palabras en inglés para tinta y octubre, el mes de octubre. Explicanos un poquito qué es Inktober y cómo hiciste la conexión de algo que puede ser interpretado como un gesto eminentemente político con una iniciativa de esta naturaleza. Sí, bueno, primero, antes que todo, verdad, agradecer a Bonil que nos acompaña acá, agradecerte a vos que también estés acá compartiendo con nosotros este lanzamiento. Bueno, sí, en realidad fue eso, ¿no? Lo que pasó fue que yo ya había hecho antes, había participado de este ejercicio que se llama Inktober, que es un ejercicio plenamente lúdico, ¿no? La propuesta de este ejercicio, según su creador, Jake Parker, que es un dibujante estadounidense, es que como la mayoría de nosotros ya trabajamos ya casi 100% de manera digital, era una excusa para volver a nuestro amor, verdad, nuestro primero amor por el dibujo, que es a través del lápiz, del papel y de la tinta, ¿no? Entonces, es un reto de estos que son tan populares, a veces se hacen tan populares, así en el Internet, en el cual uno tiene que dibujar un dibujo a tinta cada día del mes de octubre, ¿ya? Entonces, esto se viene haciendo desde hace varios años. Yo el de 2017, por ejemplo, lo hice sobre películas. Cada día del mes de octubre dibujé, hice una caricatura, un dibujo sobre una película que me gustaba a mí personalmente, porque esa es la idea, uno escoge el tema y dibuja lo que uno quiere, ¿no? Pero ya con la represión montada encima en el 2018, obviamente yo no tenía ni ánimo ni cabeza para otra cosa que no fuera lo que estaba pasando. Entonces, no lo iba a hacer. Pero el primero de octubre de 2018 me planteé, no, digo yo, este es un ejercicio internacional que tiene, pues, cierta circulación en las redes. Y si lo uso como otra forma más de denunciar lo que está pasando en Nicaragua, entonces dije, bueno, ¿pero cómo lo hago? ¿Ago una caricatura diaria acerca de lo que está pasando? ¿O hablo de algunos personajes de las protestas? Porque había varios personajes populares en las protestas. Y luego dije yo, no, lo voy a hacer acerca de las víctimas, ¿no? De las víctimas de la represión, la gente que estaba siendo asesinada cuando salía a protestar en las calles y todo eso. Entonces, empecé con una lista pequeña, una lista bien, bien de los casos que eran más conocidos en ese momento. Y me propuse que iba a buscar una víctima cada día del mes de octubre. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando a los tres días la misma gente me estaba mandando datos de sus familiares y de sus amigos, ¿no? Que habían notado que había empezado ya este proyecto y que ellos querían que sí o podía irlos incluyendo. Y así tomó camino. Las caricaturas que están incluidas en este volumen y en este ejercicio, Pedro, tienen también mucho valor periodístico. Te lo digo porque viendo la versión preliminar del libro, descubrí nombres que yo no recordaba, que no conocía de víctimas y también las circunstancias en las que fueron asesinados por el régimen Ortega Murillo. ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de incluir esos datos crudos y duros, digamos, y que básicamente sacan el proyecto de ser simplemente un ejercicio estético y simbólico a algo con un valor periodístico sustancial? Y sí, bueno, es que desde un inicio mi intención era de que esto formara parte de la memoria de lo que estaba aconteciendo en el país. Entonces sí me interesaba poner algunos datos de las personas, de las víctimas, y si es posible también incluir algunos datos de la circunstancia en que esa persona fue asesinada. Entonces, como te digo, empecé con los datos que podía recabar de los reportes periodísticos, pero luego la misma gente, las mismas familias comenzaron a probar sus mismos datos. Ahora, eso es bastante difícil, ¿no? Porque uno no es que quiera cuestionar los datos que uno está recibiendo de un familiar. Lo que pasa es que por las redes cualquiera puede contactarte y decirte, mira, acá está esto e incluir a tal persona. Recordemos también que en el mismo 2018, la misma dictadura trató de infiltrar falsos positivos para descalificar luego las protestas que se hacían sobre las víctimas. Recordemos que incluso en una de las protestas lograron filtrar unas gigantografías que se hicieron de algunos rostros de las víctimas, lograron filtrar por lo menos un par de esas fotos de gente que no era víctima y que luego usaron esas mismas fotos para descalificar toda la protesta. Entonces, era una cuestión que tenías que tener también cierto rigor, cierta ánimo de verificación de lo que estabas usando. Entonces, a pesar de que yo estaba recibiendo los datos de la familia y todo eso sí me daba el trabajo de ir luego, meterme en línea y ver si en realidad esta persona había existido, ver las circunstancias y todo eso. Errores pueden haber, sí, por ejemplo, quizás en la forma en que está escrito el nombre de una de las víctimas o algún detalle, sí, pero de que sí hubo un esfuerzo por lo que el proyecto se mantuviera fiel a la información que me había sido proporcionada, sí, ya había una intención de que tuviera esa rigorecidad. Bonil, ¿cómo haces vos en tu ejercicio diario para balancear, digamos, la cuota de opinión que lleva tu trabajo con los datos puros y duros que informan los hechos sobre los cuales vos comentás? Bueno, la opinión siempre tiene que partir de los datos y de los hechos, porque de lo contrario partirían de las tripas, lo cual sería un desastre, ¿no? La opinión en rigor es como un saber pre-científico, decían los griegos, o pre-antes de la verdad, porque siempre está en constante movimiento y búsqueda. Pero yo busco la noticia a través de los canales a los que tengo confianza y obviamente me genera eso una reacción, a partir también de mi manera de ver y entender los hechos, ¿no? Y por eso lo que señalaba ahorita Pedro, ¿no? Esto de la contrastación y la filtración que pueden sufrir y que sufrieron, ¿no? Para deslegitimar, para desdecir la protesta. Mira, a mí me parece interesante que en el caso del arte en general, o en la caricatura, pero el arte en general, lo que cuenta en un determinado momento ya es no tanto la veracidad, que es importante, por supuesto, cuando uno hace la opinión, pero es más bien un tema de verosimilitud. Y el gobierno de Ortega Murillo se ha desacreditado y ha dado tantas muestras de su autoritarismo, de su desidia, de su malicia y crueldad, que todo, incluso un leve error, en el caso de que se filtrara alguna al nombre que no es, ya la gente y la comunidad internacional sabe que ha sido un gobierno tan represivo que ha cobrado muchísimas víctimas. Entonces, ahí lo que cuenta en el caso de esta manifestación artística que ha hecho Pedro también es la credibilidad. O sea, todos sabemos que es así. Pedro, ¿cómo fue tu, cómo conectaste con los familiares de las víctimas? ¿Cómo funciona el proceso, digamos? ¿Les pedís permiso antes de hacer el trabajo? ¿Has encontrado alguna resistencia por cualquier motivo? ¿Cómo ha sido esa dimensión de este proyecto? Bueno, ha sido todo muy orgánico. Como te digo, yo empecé con los reportes que ya eran públicos, ¿verdad? De las víctimas que los reportes que habían salido en los medios de comunicación. Luego la gente, por su cuenta, comenzó a mandarme mensajes privados en las redes con los datos de sus familiares o amistades, en algunos casos. Luego yo fui contrastando a ver si en realidad esta persona existía, más o menos que como si era de una fuente verificable la información que ellos estaban brindando. Entonces, eso era un reto. Luego, pues yo iba escribiendo el nombre de estas personas con los datos y ahí iba añadiendo a la lista de lo que ya estaba yo generando. La recepción de la gente en general, de todos los familiares de las víctimas, ha sido pues, o sea, para mí conmovedora y realmente lo ha convertido quizás en uno de los ejercicios en esta profesión, en uno de los proyectos en esta profesión, más significativos para mí, ¿no? Porque el feedback que yo he tenido de la familia ha sido mayormente positivo. Han habido situaciones difíciles, pero no porque yo haya entrado en confrontación con alguna familia o algo, sino, por ejemplo, sin dar mucho detalle, te puedo contar algunas de las cosas con las que me he enfrentado. Por ejemplo, hay casos en que un familiar o un miembro de una familia me ha mandado la imagen de una persona, de una víctima, y me dice, mira, yo quisiera que incluyera a mi familiar y estos son los datos y así fue que lo mataron, tal y tal. Y luego entonces, cuando yo voy a contrastar, yo encuentro testimonio de otros miembros de esa misma familia, de esta persona, ¿verdad? que por ser simpatizantes del régimen, le dicen todo. Entonces, uno se encuentra... Esa es muy buena pregunta. Entonces, ¿uno qué hace? Uno quiere respetar la familia del deuda. Uno no quiere... Entonces, si el caso de la persona en particular estaba respaldado, digamos, ya por reportes periodísticos, o porque incluso había videos en las redes sociales de esa persona protestando, o sea, por lo tanto, ya el otro familiar, por mucho que ese familiar quiera decir que esa persona era afín al gobierno, entonces uno claramente ve que esa persona sí estaba involucrada en las protestas, entonces yo dibujo a la persona, ya la incluí en el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar eso también, que hay mucha gente, mucha de la gente que hasta en algún momento, por alguna razón simpatizaba o apoyaba a este régimen. Abril 2018 hubo un quiebre para toda la sociedad nicaragüense, y muchos que solían apoyarlo salieron a protestar a las calles también. Entonces, ellos tienen... Nadie puede decir solo porque antes ellos eran miembros o simpatizantes del Partido Sandinista, que entonces por eso ya no se puede hablar de esa persona o de la forma en que esa persona fue asesinada. Eso es ridículo, ¿no? Entonces sí, claro que lo incluía, pero había otros casos que a lo mejor no era muy claro, que entonces todos esos casos yo los estaba guardando en una lista paralela hasta conseguir más información que me permitiera darle ya cabida dentro del proyecto. Yo me imagino que una de las estrategias del régimen implica invisibilizar el costo humano de la represión para que sea más fácil dar vuelta a la página, pues digamos, y hacerte cuenta que aquí no pasó nada, y regresar al estado de cosas que existían antes del 2018. Este ejercicio que estás haciendo vos con este libro, yo creo que sirve para actualizar el récord histórico y mantener el costo humano en mente. Botnil, en tu caso, Ecuador tiene una situación radicalmente diferente a la de Nicaragua, pues no, siento yo que, corregidme si me equivoco, que no han llegado a estos niveles de violencia estatal, pues es una democracia funcional, digamos, pero incluso en ese contexto vos te has encontrado en situaciones confrontativas con políticos de izquierda, de derecha, ¿cómo se vive esa dinámica en el Ecuador? Bueno, esperemos que en Ecuador no lleguemos a los niveles a los que ha llegado Nicaragua y otros países más, así que más bien, toco madera que no suceda eso. En Ecuador, bueno, lo que tuvimos fue un gobierno con Rafael Correa durante 10 años, del 2007 al 2017, regido bajo esta orientación del socialismo del siglo XXI. Bueno, evidentemente que se perfilaba como un régimen autoritario, indudablemente que tenía esa inspiración. Hubo una ley de comunicación con una institucionalidad creada para controlar a la prensa. La represión también a los ciudadanos, activistas, algunos encarcelados por acusaciones de terrorismo, por haber interrumpido una carretera en una protesta, algo que es tan común en nuestros países, ¿no? Pero sin duda ese régimen les falló los cálculos con el sucesor, que era Lenín Moreno, pero indudablemente tenían una misma inspiración. A mí lo de Nicaragua no es que me llena de sorpresa, pero me asombra cómo se mantiene, como comentábamos hace un momento, y cada vez más parecería ser que se van consolidando, ¿no? Vemos Venezuela, no pasa nada, un país geopolíticamente más grande, importante, Cuba, la misma situación. Entonces, el riesgo que corremos los ciudadanos, los caricaturistas, todos, está latente ahí, ¿no? Por eso el testimonio que hace Pedro en este libro a mí me parece admirable realmente, y lo he manifestado antes, ¿no? Porque no es solamente una bitácora, digamos, sino que tiene la potencia particular del arte. La comunicación a través de esto, la sensibilización a la gente, eso se visibiliza de mejor manera, no es simplemente una lista, ¿no? No es una caricatura, Pedro es un caricaturista, pero esto es una... No son caricaturas, sino que son retratos dramáticos, pero, repito, con esa potencia artística que es muy característica de Pedro, ¿no? Esa, digamos, la parte técnica que tienes tú, Pedro, es fabulosa y eso le imprime mucha fuerza, ¿no? Así que, bueno, Ecuador, espero que no lleguemos a esos niveles y esperemos que haciendo fuerza a través de testimonios como estos, la comunidad internacional haga más presión por Nicaragua. Hubo un momento en el cual Correa incluso demandó al periódico donde vos publicaste tus caricaturas exigiendo que corrigieras una caricatura. Y vi algunos reportes periodísticos donde muestran que vos fuiste a los jugados cargando dos lápices gigantes y uno de los lápices era puro borrador. ¿Cómo se resolvió ese episodio, Bonil? Claro, ¿cómo respondes ante el hombre más poderoso de un país que controlaba todos los poderes, no? Y, evidentemente, el nerviosismo, quizás el miedo, la presión que ejerce alguien así contra un ciudadano, un simple dibujante que hacemos nuestra labor casi a escondidas de nuestro taller, dentro de la casa, ¿no? Es muy difícil pasar a la palestra pública. Sin embargo, yo tenía que responder y hubo muchos abogados que se ofrecieron para sus servicios gratuitamente, pero yo tenía que hablar a través del lenguaje simbólico, del lenguaje humorístico. Por eso es que dije, bueno, voy a construirme aquí unos dos lápices gigantes casi de mi tamaño. Y claro, nadie se esperaba cuando entré a la superintendencia levantando ese gran borrador diciendo que este es el lápiz que quiere el gobierno porque quiere borrar nuestras voces, borrar nuestros dibujos, pero este es el que queremos los caricaturistas, los periodistas, y la gente que estaba ahí aplaudía, porque muy solidarios conmigo. El humor representa una defensa, no un ataque y eso a mí particularmente me sirvió. Hay ocasiones que son más dramáticas, más dolorosas en donde realmente ya no surge el humor, no surge la risa ni ni siquiera la sonrisa, ¿no? Y vemos cosas como las del libro ahora de Pedro, pero que igual son fuertes, igual son necesarias de hacer, ¿no? Entonces, bueno, espero, yo me tuve que defender así, rectifique una caricatura, no sabía si tenía que hacerle la nariz más chiquita, la oreja más larga. Que le fue peor con la rectificación. Tener los lápices en una esquina de tu casa, me imagino, los conservar. Tengo, en el 2015 me parece que invité a Pedro acá a un servicio internacional, ahí los tenía. Internacional de, fíjate, justo, fíjate, aquí está el dibujo que tú me hiciste, no sé si alcanzas. Sí, en la pared de Bonil. Sí. Es un mural colectivo de muchos caricaturistas que han pasado por ahí. Sí, y ahí está el tuyo, el de Pedro, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, volviendo al caso de libro que estamos publicando ahora, me imagino que este proceso tiene también un costo emocional para vos. Te lo digo porque yo, viendo las caricaturas, pues realmente me conmoví hasta las lágrimas en algunos casos, pues por lo vívido de los testimonios y por tomar medida del costo humano de esta tragedia y realmente cuando uno ve estos retratos, realmente Bonil tiene razón al corregirme, son retratos, te sentís como que conoces a las personas, dejan de ser, digamos, un hombre, un hombre frío o un número, son una persona de carne y hueso y uno siente como que los conoce, ¿cómo fue el proceso de hacer estos retratos para vos? Me imagino que debe de pasarte una factura emocional en algún nivel. No, sí, como te digo, por eso probablemente es, y vuelvo y repito, uno de los proyectos quizás que más me ha pegado en lo personal a mí al hacerlo. Y yo digo, sí hay retratos, sí, hay caricaturas también porque hay algunos, hay algunos dibujos que son un poco más cercanos a la caricatura, pero la mera verdad para mí es que la caricatura y ya lo he dicho otras veces también y como bien apuntaba Bonil, no es siempre la cuestión de hacer reír, ¿no? Sino tal vez de buscar la conexión con la gente. Entonces, eso tiene que ver con lo que mencionas ahorita, porque yo lo que he querido hacer con este ejercicio es ponerle rostro a esos números abstractos que estamos tan acostumbrados desgraciadamente ya a ver, solo a ver, no solo en Nicaragua, sino en toda la región centroamericana o en toda Latinoamérica, ¿no? En el año han matado tantos periodistas en México o en Honduras o han matado tanta gente en Las Maras en El Salvador, en Guatemala o en el caso de nosotros han matado tanta gente en la dictadura en Nicaragua y queda la cifra y se, y es lo que se ve en los reportes internacionales, la cifra y el número, pero hay tantas desgracias en el mundo que nos va como, o sea, las cifras duras nos van hasta cierto punto nos van insensibilizando porque nosotros no conectamos con números, nosotros no somos números, somos seres humanos, entonces nosotros conectamos con otros seres humanos, con los rostros de nuestros semejantes. A mí, por ejemplo, me pasó, por contarte una experiencia reciente, hace poco tuve una exhibición con gran parte de estos originales que ni siquiera alcanzó el espacio para ponerlos todos, ¿verdad? Acá cerca de donde estoy yo e hice una entrevista con el comercio de un diario peruano y estaba el periodista del comercio viendo la exhibición, ¿verdad? Cuando yo llegué y me dice, mira, me dice, es que yo conecto con esta persona, me dice, porque es que se parece y tiene la edad y no sé qué, que es otro detalle de un amigo que yo tengo en Perú. Entonces, y me conmovió ver el dibujo porque me imaginé que podía ser mi amigo. Entonces, y eso es lo que pasa también, cuando uno va viendo todos estos dibujos, es muy fácil que uno vaya a conectar con una persona que diga, ve, esta persona o tiene la misma edad que yo o se parece a mi hermano o se parece a mi hermana porque también hay víctimas o mira, este podría ser mi hijo o mi sobrino o podría ser ella. Entonces, le pone una cara, le pone un rostro, o sea, te enseña que detrás de esas cifras frías que deja la represión había una vida entera, había sueños, había gente conectada con esa persona, gente que dependía de ella, gente para la que esa persona que falleció era toda la vida. Entonces, sí te conmueve y te cala y no fue una vez que a mí también mucha gente me lo ha dicho, mira, ahorita que estábamos armando el libro, gente del equipo que me estaba ayudando, mira, he llorado haciendo esto, me conmoví con los testimonios y entonces, y me pasa igual, o sea, a mí, había momentos en que estaba dibujando una de estas cosas y estaba llorando literalmente mientras la lo estaba dibujando. ¿Por qué? Porque hay historias que conectan con vos de una manera particular. Los muchachos, por ejemplo, que son de mi ciudad, que son de Estelí, para mí, o sea, me pegaron de una manera más cercana porque son de mi ciudad. Pude haberlos conocido en cualquier otro contexto, en cualquier momento en mi ciudad. Entonces, de hecho, fue con uno de ellos que yo empecé este proyecto, fue la primera persona que dibujó, fue uno de los muchachos que mataron en Estelí. Entonces, sí, que esa era un poco la intención, que la gente viera que es más allá de la cifra. Sin duda alguna, ustedes trabajan en un medio tremendamente poderoso. Sin embargo, yo creo que casi que todos los días se enfrentan a cierta resistencia que viene del poder e incluso, pues tal vez de sus editores o de cierta audiencia que tienen una idea muy cerrada de lo que debe hacer un caricaturista. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, negociar proteger su independencia creativa y su independencia de pensamiento ante esta fuerza? ¿Con él? Bueno, mi caso es, yo no trabajo dentro de la redacción, soy un opinador, digamos, externo ya desde hace muchos años. Estoy en la página esa de opinión. Sin embargo, hay evidentemente un diálogo en ocasiones cuando ha habido alguna precisión o quizás un enfoque que les pudiera preocupar. Ha sido muy, muy raro y en ese caso lo que hay es un intercambio de ideas. Yo expreso los motivos por los que escogí esa línea y siempre ha sido respetada, ¿no? No tengo eso. El mayor censor ahora, no sé si están ustedes de acuerdo, y ahora que ya se ha ido este personaje Rafael Correa y que tal vez vuelva, no sabemos, ojalá, ¿no? Pero el gran censor es el que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En las redes, la sociedad, esa sociedad anónima, cobarde, tal vez ese creo que es el gran censor contra el que tenemos que luchar porque pueden desaparecer los Ortega, los Bukele, los Correa, pero va a permanecer ese espíritu censor, ¿no? Como digo, que subyace, ¿no? Porque al final, además, esta gente es la que vota por eso, por los autoritarios, ¿no es cierto? Entonces, luchar, mantener la autonomía, la solidez para dibujar, para decir lo que uno cree es un reto. Nosotros, claro, ya tenemos varios años de ejercicio, pero ¿qué pasa con los nuevos jóvenes que entran, por ejemplo, a las redes sociales? Quieren decir sus cosas, quieren participar, quieren hacer democracia, pero se ven atemorizadas por esta gran avalancha, ¿no? Agresiva, y yo siempre les digo, no, pues vamos adelante, tienes que decir, como, y lo que a mí, yo, digamos, ahora, ayer, era el tema del aborto aquí en Ecuador, y hay gente que obviamente si no me insultaba, estaba decepcionada, pero yo digo que yo estoy abierto a todos los criterios cerrados, eso también es importante, ¿no? Porque hay que insistir en dialogar, ¿no? Así me parece que he llevado la vida. ¿Cómo funciona esa dinámica? No, yo siempre, a ver, estas carreras, yo creo que cualquier carrera, en realidad, Juan Carlos, cualquier carrera es lo que uno quiera hacer de ella, ¿no? Porque hay gente que siempre, o sea, es irónico, ¿no? Que todo el mundo cree saber lo que tiene que hacer un caricaturista, pero nunca le pregunten el caricaturista, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Aprovechá ahorita. ¿Qué debe hacer, ¿no? ¿Qué debe hacer? Yo creo que de esta profesión todo el mundo hace lo que quiere. Hay caricaturistas que han dicho yo no quiero meterme para nada en política, yo voy a hacer humor blanco que para mí no existe y voy a ponerme a dibujar, qué sé yo, tiras cómicas como Garfield o lo que sea, ¿no? Y luego hay otros que han entrado a esto de la caricatura, incluso de opinión y todo eso, dicen, es que bueno, es que si no tiene humor, pues no sirve. Como que si, o sea, para mí el humor es solo una de las herramientas que uno tiene en la caja del caricaturista editorial, ¿no? El caricaturista de opinión. Entonces, esto es lo que uno quiere hacer de ello. Alguien podría decir, bueno, pero vos sos caricaturista, ¿qué estás haciendo aquí coqueteando con otras formas de arte? ¿O qué estás haciendo coqueteando con periodismo puro y duro, ¿verdad? Que es parte también de este proyecto. Bueno, pues es lo que a mí me nace hacer y es la curiosidad que siempre he tenido de lo que yo puedo hacer con el talento que Dios me dio. Entonces, yo me voy descubriendo a mí mismo y construyendo para mí mismo la profesión que a mí me satisface de la forma que a mí me satisface. No siempre ha sido fácil. O sea, yo he tenido discusiones con editores todo el tiempo, ¿verdad? Desde que empecé, desde que muy joven, primero era porque era muy joven, yo creo que una vez platicamos esto, luego porque era yo del norte y no era capitalino, luego porque era yo nicaragüense y qué estaba haciendo yo tratando de publicar fuera de Nicaragua. Entonces siempre... Ya pronto va a ser porque está muy viejo. Ya, no, ya hace 10 años es porque era muy viejo. O sea, porque ya, no sé si te recordás, hace algunos años hubo una controversia porque qué barbaridad que hacía una persona de 30 opinando acerca de lo que estaban haciendo los jóvenes. Porque para eso, o sea, 30 ya estaban viejos. Entonces, viste, siempre hay gente de que cree de que tienen más autoridad que yo no sé quién se le ha dado para juzgar lo que tiene que ser este trabajo y qué es lo que... Porque la gente dice, este no es un tema para que se toquen, para que lo toquen los caricaturistas para el lado de... ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito? ¿No? Entonces, al final nosotros lo que hacemos es hacer una reflexión de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, todo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, está sujeto a ser tema de nuestro trabajo. Hablemos un poquito de la dimensión técnica de este proyecto, pues como nace dentro del... Bajo el paraguas de Instover, digamos que te obligó a usar lapicero, tinta, a volver, digamos, a lo análogo. Y tengo la impresión que ustedes dos ya se forjaron en la era digital. ¿Qué significa para ustedes regresar a lo análogo? No sé si Bonilla lo hace regularmente. Díganme, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con la parte, digamos, más artesanal y tradicional del ejercicio de la caricatura? Bueno, yo provengo de otro adiestramiento porque yo estudié ciencias políticas, más bien sociología, y me interesaba, claro, el humor y la política. Y tenía que buscar un periódico, un medio masivo para decir mis cosas, ¿no? Pedro me parece que proviene de una... También... Yo empecé en papel también. ¿No empezaste en papel? Sí. Ah, no, en mi caso, claro, yo empecé dibujando, no, bueno, yo sé que tú me ves, Juan Carlos, me ves bastante joven, por eso piensas que empecé en lo digital. Claro. No, pues todo era papel y hace poco se me dañó el iPad, tuve que comprar otro y en esos diez días tuve que volver al escáner y dibujar. Fue todo un rollo, yo estaba dañado, no, para mí se me volvió complicado. Pedro, en cambio, tiene una gran destreza técnica que yo admiro, se nota, ¿no?, en su gráfica. Entonces, finalmente, sus trabajos son un deleite, ¿no?, y quedan como una gran obra. Yo trabajo, pinto en la... Aprendí a pintar, sí, en la digital, sobre todo, y cuando requiero para una exhibición o alguna venta, imprimo en papel de arte, de gran calidad, ¿no? Pero es una gran ayuda y los jóvenes, los muchachos, tienen una facilidad ahora, ¿no? Porque, claro, no tienes que estar lavando pinceles ni cosas así y tienes mayor rapidez en la entrega de los trabajos. Pedro, ¿hay cosas que la tinta y el papel pueden hacer que lo digital, no? Sí, dependiendo de los medios con los que uno esté trabajando. Yo, la verdad, no estoy peleando con ninguno de los dos. A mí me ríe, o sea, me río cuando nosotros tenemos este tipo de discusiones, ¿verdad? Con gente que viene más del lado artístico o entre los mismos caricaturistas y todo eso que hay algunos que dicen, no, es que no hay como el papel, como la tinta y todo eso. Yo no estoy ni divorciado del papel ni me peleo tampoco con lo digital. Para mí, todos son instrumentos para algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, yo no tengo el fetiche de tener la necesidad fetiche de tener el original a cada día al final, ¿no? Es bonito si lo tengo, ¿verdad? Yo creo que es lo único que yo extraño quizás de mi época en el papel. Tener el original al final del día, pero como decía Bonil, yo no extraño, ¿verdad? Tener mis manos como mecánico toda la semana, así, manchadas de tinta china. No extraño cuando se te caía el agua sobre los guinales y estabas trabajando en acuarela y se te corría todo y tenías que empezar a las siete de la noche a hacer algo. Entonces, lo digital en realidad lo que ha hecho es acelerar, como bien decía Bonil, el proceso de creación, lo cual es vital en el tipo de trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entregar una caricatura diaria a veces por los desgraciados políticos que nos gastamos y esto lo he dicho un montón de veces, ¿verdad? Que siempre, y vos sabés a lo que me refiero, en franca competencia con nosotros todo el tiempo, a veces, te obligan a las nueve de la noche a tirar el cartón que tenías para el día siguiente y hacer uno nuevo. Entonces, lo digital en eso sí te ayuda un montón. Pero hay cosas que realmente no se pueden hacer en digital todavía. No estoy diciendo que más al rato no se puedan, cada vez está más cercano. Por ejemplo, uno de los medios que a mí me encanta, aunque no lo puedo usar, ¿verdad? Pero me gusta travesear con él es la acuarela. Entonces, los accidentes que te permite la acuarela cuando vos estás trabajando en papel, no es posible replicarlo en el digital. En el digital tenés demasiado control. Entonces, ese caos, ese ingrediente de caos que te puede dar la acuarela, por ejemplo, para mí me sigue haciendo excitante dibujar en papel, ¿verdad? porque no lo puedes corregir, tenés que buscar una forma de sacarle partido al error que cometiste y de hecho, incluso, cuando vos sos estudiante de arte, cuando vos estás haciendo una copia, digamos, para estudiarla, la obra de un gran maestro, en el óleo uno puede hacer una copia lo más fiel posible de un cuadro de un gran maestro, pero tratar de copiar una acuarela de un gran maestro jamás te va a salir. Igual, ¿no? Entonces, yo disfruto dibujando en papel y para este proyecto yo usé lo que tenía a mano, ¿no? Este, por ejemplo, este es lo original. Esto es lapicero Vick, corriente, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma hacer un retrato como ese? Esa era otra de las cuestiones, ¿verdad? En realidad, yo no tenía más que una hora o un par de horas al día para terminar el dibujo. Entonces, era una cosa que tenía que hacerse relativamente rápido. Ahí está, ese es lapicero Vick, este es acuarela, ¿verdad? Este es acuarela también y tinta, y tinta china. Entonces, realmente para este proyecto tuve que echar mano de lo que tenía ahí en el momento, ¿no? Y a veces quizá a lo mejor estaba en algún aeropuerto o en algún hotel y me había llevado mis cosas, pero las más portátiles posibles y con esas tenía que resolver. Con eso trabajaba. Digo, no ha habido, no ha habido, digamos, un elemento de ego desde el punto de vista estético en este proyecto para mí. No ha sido una cuestión de tratar de demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Ha sido más bien, yo lo veo como un diario artístico, ¿no? Como un cuaderno de apuntes que los dibujantes muchas veces tenemos, pero con una intención más que es en ir dejando grabado constancia de la persona que está ahí y de las situaciones en las que perdió la vida. Uno de las particularidades de nuestro tiempo, creo yo, es que el ecosistema informativo tiene un lapso de atención bien corto, digamos, y cuando salta frontera se vuelve mucho más difícil, de tal manera que la crisis de Nicaragua que se ha ido alargando, proyectando y volviéndose cada vez más compleja, se sale del radar de los medios fuera de Nicaragua. ¿Qué reacciones has tenido vos de tu trabajo a través de la difusión digital? Pues porque me imagino que el distribuir estos dibujos a través de Inktober con el hashtag Inktober dentro de esa dinámica te permitió llegar a algunos públicos que tal vez no tienen ni idea de dónde está Nicaragua en el mapa. ¿Encontraste algunas reacciones a ello? Sí, o sea, había gente que estaba compartiendo en las redes sociales que hasta entonces más o menos se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y había gente que estaba usando los dibujos en otros países para protestar acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua o había medios que retomaron el proyecto para hablar acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua. Yo hice, por ejemplo, en una entrevista con uno de los diarios más importantes de Brasil acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua precisamente por este proyecto. O sea, ellos usaron este proyecto como la entrada para hablar de lo que estaba pasando en Nicaragua. Yo recuerdo también que había gente que me mandó fotos que estaba en México que usó las fotos de los dibujos que yo estaba poniendo en las redes para hacer altares del Día de Muertos en México y usarlos para protestar para hablar de las cosas que estaban pasando en Nicaragua y me mandaron a mí fotos de los altares bellísimos también las cosas que hicieron. Otra gente que igual imprimía sus propias copias y las pegaba en las paredes y otra gente sacaba pegatina a veces de los dibujos. Entonces, cuando la gente se apropia de esa forma de tu trabajo es porque sienten de que ellos también están comunicando con eso. y para mí es bienvenido que toda la gente pueda, por ejemplo, compartir este libro para saber de lo que está pasando un poco más en Nicaragua. Si con este libro, si con estos dibujos de alguna forma logramos llamar la atención de alguien que hasta ahora o se había olvidado de la crisis que está pasando en Nicaragua o no sabía nada de la crisis, pues yo me doy por bien pagado, por satisfecho con eso porque eso es lo que yo quiero. Al final, lo que estamos tratando de hacer con este ejercicio de memoria colectiva y digo estamos porque no solo lo estoy haciendo yo, están, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho Yandir como músico, ¿verdad? Con sus canciones sobre la represión de Abil, lo que estamos tratando de conseguir al final es justicia para todos estos asesinatos, ¿no? Y que no vuelvan a repetirse este tipo de situaciones en Nicaragua y toda la atención que logramos que logramos recabar para conseguir eso es para mí lo más importante. ¿Cuántos retratos tenés realizados hasta la fecha? En el libro creo que si mal no me sale la cuenta que soy pésima de la matemática, serán 127. He hecho un poco más, ¿verdad? Porque hay algunos, como te digo, piezas que guardé ahí por equio y es razón y aunque no he terminado todo eso, pero sí, en el libro alrededor de 127 piezas que son un poco más porque si la gente dice, bueno, pero se estaba haciéndolo todo el mes de octubre, son 31 piezas al mes, debería ser un poco, pero es que lo que pasa es que en realidad había, en 2018, por ejemplo, terminó el mes y había gente que me estaba insistiendo y como yo no estaba claro si al año siguiente iba a seguirlo haciendo, entonces dije, no, voy a dibujar uno más, voy a dibujar otro más, y entonces, pero al final decidí que no, me tenía que seguir el proyecto. Lamentablemente pues la represión sigue y el número de víctimas crece, no sabemos exactamente hasta qué punto va a llegar, ¿va a seguir haciendo esto, va a seguir haciendo estos memoriales de las víctimas del régimen Ortega Murillo? Esa es buena pregunta y yo trato de responder eso también porque hay gente que me ha preguntado eso y yo trato de responderlo también en una introducción que escribió en el libro. La respuesta más honesta a eso es que no lo sé en este momento. ¿Por qué? Porque la situación en Nicaragua ha llegado a un extremo tal, ¿verdad? Que ya la gente no quiere hablar del todo o de nada y es triste la circunstancia en que estamos, o sea, hasta hace dos años la gente podría, se sentía quizá más en libertad de escribirte a nivel personal y decirte, mira aquí está, mi familia me lo mataron, así, 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 así. Hoy día pueden tener miedo de que porque salga el subfamiliar de sufrir represalia a ellos, la familia o alguien cercano por haber, según ellos, a lo mejor ellos no lo anunciaron, a lo mejor y van a decir, vamos a pagar, verdad, por algún castigo de la dictadura por esto. Entonces hay mucho miedo de la gente y entonces la gente está mucho menos abierta a compartir estos datos. Pero la verdad, la verdad es que, y ya lo dije también, ya lo he hecho varias veces, yo podía hacer este ejercicio durante un año entero y no me gastaría con un año entero para dibujar todas las víctimas y eso que estamos hablando nada más de las víctimas más verificadas porque hay un montón de casos de que todavía, o sea, porque como se expulsó a los expertos de Nicaragua, no sabemos en realidad a cuánto asciende la cifra total y también una cosa que yo me gusta también hacer hincapié porque la gente en la ciudad puede tener la idea de que la represión se cambió, digamos, los asesinatos se cambiaron por los secuestros políticos, por la gente que ahora meten presos en vez de matar. Pero la mera verdad que en el campo, en las comunidades indígenas, las ejecuciones se siguen dando. Entonces, ¿qué pasa con todos esos casos de los que no estamos dando cuenta ya por la cortina de censura que hay en este momento y en miedo a un puesto de la dictadura? ¿O qué pasa, por ejemplo, con un montón de casos de desaparecidos que no sabemos si los mataron, que no sabemos si escaparon por puntos ciegos y quedaron en algún punto de la frontera y sus familiares saben si llegaron a su destino o si murieron ahí? O sea, toda esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Para mí es vital que logremos entre todos contribuir, todos los que podemos hacer algo que logremos tejer esa historia entre todos para que todo esto quede registrado. Bonil, ¿puede la caricatura contribuir sustancialmente al establecimiento de la memoria histórica o tiene que luchar un poquito contra la preconcepción que tiene la gente de este medio? Los efectos que pueda tener el humor o el drama son variados, depende de las circunstancias, la coyuntura, hay veces que puede ser más efectivo, esa complicidad a partir de la risa o de la comedia o del humor en general y hay otras ocasiones en que el drama, la seriedad, ese peso que tienen tengan mayor incidencia, ¿no? Yo creo que no es mejor ni el uno ni el otro, depende, digo, de la coyuntura y en este caso a mí me parece que, bueno, ciertamente hay algunas gráficas, retratos que tienden un poco a la caricatura, pero a mi modo de ver, a mí como me llegó, ¿no? De hecho, a muchos ha hecho llorar, a mí me conmovió, había la historia de este chico, no sé si el nombre es correcto, Jared Jarod Ramírez, ¿no? Que fue asesinado frente a su madre, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que me conmovieron como recurrentemente vi la referencia del asesinado que tenía un hijo o que tenía dos hijos o aquel que quería ser doctor, ¿no? O sea, esas cosas a mí ahorita que lo digo me recorren, se me hace la carne de gallina porque es triste, es dramático, es doloroso, ¿no? Entonces, es la emoción, es la emoción la que cuenta, me parece a mí, en este documento que ha hecho Pedro. El humor en general yo diría que no cuenta mucho con el aparato emocional, ¿no? Es más del aparato intelectivo. En cambio, del modo como yo lo veo en este trabajo de Pedro, es un trabajo donde lo emocional es potente. Entonces, en esa medida yo creo que es efectivo, va a ser un testimonio, un documento histórico importantísimo porque muchas, bien decían, son unas cifras, uno se insensibiliza, ¿no? Pero ver con el rostro y además con la factura artística hay una conexión muy, muy, muy particular, ¿no? Siempre va a seguirnos conmoviendo como nos conmueve ver también retratos y los testimonios de la, de la diáspora judía, ¿no? Eso no va a pasar, no va a terminar. Esa conexión a través de la emoción de la tragedia yo creo que va a continuar y por eso creo que el trabajo de Pedro, este, esto que has hecho, Pedro, a mí me parece magnífico, admirable. Yo creo que va a permanecer quizás incluso más que algunas caricaturas y no porque sean mejores o peores, no, es sencillamente creo yo por el peso simbólico que tiene, ¿no? Pedro, una de las cosas que, bueno, en algún nivel nosotros estamos conscientes de eso, pero, pero yo creo que ver este trabajo lo refresca, es recordar el, cómo el régimen se ensañó con gente joven, casi toda la gente que vos estás retratando, son, son, son muchachos, muchachas que están en el inicio de la vida, están, son adolescentes, son veinteañeros y, y, y sus vidas se extinguen, digamos, justo cuando están empezando, eso, eso, queda patente en tu trabajo y, y, ¿qué crees vos que, cómo crees vos que la historia va a jugar a este régimen y sus apologistas por la manera en cómo se han ensañado con la gente joven? Pues mira, bueno, antes de contestarte eso, yo quisiera regresar por un minuto al punto de la caricatura como herramienta de memoria y de justicia. Yo creo que, que independientemente de este proyecto, la caricatura sí sirve para, para, para conservar la memoria, para, para educar a la gente y es vital en ese, en ese proceso. O sea, hay muchas caricaturas. Yo invito a la gente, ¿verdad? Que vaya y se busque un libro de amo. Cuando él dibujaba Nicacio, la historieta de Nicacio en los tiempos de la dictadura somocista, para que se asuste de cuántas de esas tiras podrían ser publicadas hoy y tendrían completa vigencia y que hagan una reflexión de entonces qué hemos logrado como, como sociedad a los nicaragüenses, ¿no? Solo le tendrán que poner un bigote al muñequito de Somoza. No, y mira, y a veces ni eso porque el tacho, ya el último lo tacho tenía el bigote. Pero lo que yo te digo, por ejemplo, ¿cuántas veces no pasa de que yo pongo una caricatura en las redes y le comparto a la gente una caricatura sobre un evento que ha pasado hoy y le dije, miren, esta caricatura la hice hace cinco años donde yo les advertía eso. Y no porque uno quiera quedar desde el fondo. Para que te digamos que tenías razón, Pedro. Para que quede constancia, ¿verdad? De que esto es lo que la caricatura puede aportar con el análisis. Es cierto de que nosotros somos humanos y somos falibles y también nos podemos equivocar. Pero la mera verdad es que la cantidad de veces que acertamos cuando estamos haciendo una crítica sobre algo que podría pasar en el futuro y que no es, digamos, que se pierde en la vorágine, se pierde en el ruido mediático. Después lo pagamos caro. Hay caricaturas, por ejemplo, que yo he mostrado a la gente ahora que yo hice hace cinco años y dice, ala, pero si es cierto, si desde entonces ya se veía venir y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros aprendíamos, si la caricatura, por ejemplo, fuera usada más en nuestro sistema educativo para enseñar sobre nuestra historia, a lo mejor nos fuera un poquito mejor de lo que nos va. Eso para terminar ese tema. Ahora, sobre lo que me decía, es cierto, muchísima, o la gran cantidad de rostros que se van a ver en este proyecto son de jóvenes. Pero fíjate que también al tiempo que yo lo estaba haciendo, este trabajo también deja testimonio de lo indiscriminada que ha sido la represión de la dictadura Ortega Murillo contra el pueblo nicaragüense en general. Porque, aunque, más allá de que la mayoría de las víctimas son jóvenes, el hecho es de que si uno ve el libro va a encontrar gente de todos tipos, gente de todo tipo, gente de todo estrato social, estudiantes, trabajadores por cuenta propia, mujeres, niños, bebés, campesinos, gente de la ciudad, gente profesional. Entonces, la matanza, la masacre, la represión de la dictadura Ortega Murillo ha sido generalizada. Y este, o sea, ellos no salieron a reprimir a los derechistas, ellos no salieron a reprimir a, me explico, a un grupito de golpistas como ellos les gusta decir. Ellos tiraron todo su aparato represor, todo su aparato asesino sobre el pueblo en general. A sembrar terror. A sembrar terror generalizado. Este proyecto es un testimonio de eso. O sea, uno puede ver que hubo, y además de lo generalizada que fue la represión. Porque aquí no estás hablando solo de gente de Managua o solo de gente de Estelido, de León o de Masaya. Hay gente de todos lados. ¿Verdad? De todos lados del país. Entonces, también da testimonio de lo generalizado de ese problema. El título de la publicación es Recordar es Resistir. ¿Por qué Recordar es Resistir? Porque para mí es de ser la memoria como pueblo es vital para entender de dónde venimos, dónde estamos ahorita y dónde deberíamos aspirar a ir. ¿Verdad? Entonces, y en estos momentos en que todavía la situación de Nicaragua no solo no se ha resuelto, sino que está incluso muchísimo más complicada que cuando reventó abril de 2018, hay que hacerle entender a la gente que solo el hecho de guardar en nuestra memoria, de recordar, de tener presente que todo este problema no ha sido resuelto y que no podemos normalizar la impunidad en la que vivimos, es solo eso un acto de resistencia. Encima de que a lo mejor no te dejen hacer otras cosas, pero tu intelecto, tu memoria, tu pensamiento acá dentro de tu cabeza no se puede meter la policía. Entonces, ahí hay que cultivarlo. Chicos, disculpen que lo interrumpa, pero Bonil se debe retirar dentro de unos minutos para que lo tengamos en cuenta. Bonil, antes de que te, bueno, muchas gracias por acompañarnos y antes de que te vayas, tenemos una pregunta directa para vos que tal vez de despedida se la contestás a nuestros espectadores. Dicen, para Bonil, ¿se encuentra dispuesto a denunciar a un Correa número 2 a pesar de nuevas sanciones si se diera el caso en el futuro? Mira, si hasta me he casado tres veces, entonces seguiré siendo un valiente. Por supuesto, ya los que llevamos en la sangre, esto creo que es muy difícil y luego de 30, casi 35 años que llego dibujando, va a ser muy difícil, sería muy difícil que cambiara de visión, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero, en mis palabras finales es felicitarte, Pedro, porque es un trabajo espectacular, no hablo de lo técnico que ya en sí mismo, ya lo he dicho, es admirable, es el gran valor histórico que tiene una publicación como esta, ¿no? pero tú hiciste tu inktober haciendo algo que es mucho más valioso y que va a ser recordado. Yo me quiero expresar así admirativamente porque contigo, porque es realmente un trabajo importantísimo testimonio, es una huella necesaria y yo no, en mi trabajo, en ocasiones he estado llamando la atención, he puesto, pongámosle el ojo a Nicaragua, porque sí, ha sido como el país, un país olvidado, ¿no? O sea, más hemos hablado y en los foros internacionales a los que yo he asistido, Venezuela siempre se roba la película, ¿no? Y Nicaragua es un país que ya lleva varios años pidiendo que se ponga atención a la situación. Entonces, en ese sentido, el trabajo que ustedes hacen, tú Juan Carlos, también como periodista, es muy duro y tenemos que juntarnos, o sea, a través de estos pequeños espacios es como vamos haciendo este tejido tan necesario. Así que, por eso yo les agradezco además la invitación a ser parte de este episodio que es tu libro, Pedro, y seguir juntos, ¿no? Seguir en contacto. Nada más que eso y un gran, gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Bonil, por acompañarnos. Agradecerte, agradecerte, Bonil, porque yo sé y me consta de que has sido de esas voces desde afuera que ha estado pendiente de la situación en Nicaragua y que sigue estándonos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Pedro, antes de que pasemos al periodo de preguntas y respuestas de la gente que está conectada, ¿hay algo que querrás añadir sobre este proyecto? No, pues que yo espero que la gente lo asuma como lo que es, ¿no? Un ejercicio de memoria que yo creo que nos viene bien a todos, porque si un gran problema hemos tenido como sociedad nicaragüense es que olvidamos muy rápido y a veces olvidamos las cosas no porque se resolvieron, sino porque nos duele mucho a veces saber que no pasó nada con eso. Pero la mera verdad que si no comenzamos a marcar una diferencia en nuestro comportamiento como sociedad desde ahora, estos ciclos tan dolorosos van a volverse a repetir en el futuro. No sé si antes de que empecemos a contestar las preguntas, tal vez Cintia quiera explicarle a la gente cómo tener acceso al libro, Cintia. Claro que sí. Voy a hacerlo primero en español y luego en inglés para darle un descanso al intérprete. Voy a compartir mi pantalla. Me avisen si la pueden ver ahorita. Sí, la estamos viendo. Entonces, un video que nos regaló Pedro Molina en el que pueden ver un poco cómo es ojear el libro. Tenemos una sección de In Memoriam donde pueden hacer clic en cada una de las personas que han sido retratadas e ir directo a las caricaturas. Tenemos un prólogo de la Asociación Madre de Abril y tenemos un texto introductorio de Pedro Molina y pueden ver también en qué en algunas caricaturas incluimos comentarios que son reacciones de los familiares de las personas que han sido asesinadas. Entonces, aclarar también que este e-book es gratuito pero se necesita hacer un registro en confidencial.club. Les voy a explicar cómo se hace. Ok, entonces pueden ir al url confidencial.club Cuando estén en confidencial.club por favor hacer clic en e-books coleccionables. The next step that you can do is to go to benefits and then to e-books. y aquí van a poder encontrar el e-book número 13. This is our e-book number 13. Pueden hacer clic acá. Hay una breve descripción del e-book. This is a brief description of the e-book. Y acá si no han iniciado sesión pueden hacer clic en unirte aquí. You can click on join here. En esta parte de abajo dice crea una cuenta gratis. On this link you can create a free account. Y pueden rellenar con sus datos generales. La forma más sencilla si tienen un correo de Google es hacerlo con el botón de Google. You can fill the information in this form but if you think that you might forget the password then you can click on Google o si tienen una cuenta con Facebook ligada a su correo pueden hacerlo aquí or you can also do this with the Facebook button. El sistema los va a llevar a una a una a una sección que es como su perfil van a poder ver que están dentro de su sesión porque van a ver su nombre acá y una vez que estén ahí pueden regresar a beneficios you can see once you log in that your name will be here and that your session will be started click on benefits ebooks and then you'll be able to download it pueden hacer clic en beneficios y van a ver que les va a dar la opción para descargar si por alguna razón dígame perdón termina termina tranquilo si por alguna razón este proceso no funciona debería funcionar pueden escribir a membresia arroba confidencial punto com punto me if for some reason this process doesn't work although it should work you can email us at membresia at confidencial dot com dot me y ese sería el proceso and that would be the process también están disponibles otros libros electrónicos verdad una vez que hacen la cuenta pueden acceder también a ellos tenemos dos libros gratuitos que son recordar es resistir y las víctimas más pequeñas de la represión los demás se entregan para los miembros del programa de membresía que brindan un aporte económico si están interesados en brindar un aporte económico pueden unirse a cualquiera de estas modalidades y pueden leer los beneficios generalmente los dos últimos son los que brindan acceso a todos los beneficios a todos los ibooks perdón perfecto muchas gracias cintia vamos a vamos a hacerte algunas preguntas pedro que ha compartido con nosotros nuestra audiencia solo quería solo quería antes quizás de pasar a las preguntas quería reconocer y agradecer el apoyo de AMA que es la asociación de familiares víctimas de la dictadura verdad porque sus propios digamos sus propios datos su propia información su propio museo de la memoria ha sido parte vital como fuente de información y de contrastación para llevar este proyecto a cabo han sido muy amables en compartir muchos de estos datos fueron extremadamente generosos al proveernos para este libro no solo con un pequeño prólogo sino que fueron más allá y nos compartieron o nos recogieron reacciones de la familia verdad de algunas de las personas que están en este libro de muchas de las personas que están en este libro y para mí eso personalmente quiero agradecerlo también públicamente porque como autor es realmente para mí especial bueno todos los comentarios y felicitaciones Pedro Pedro los va a leer personalmente pero vamos a pasar a algunas preguntas verdad a ver Pedro dice María José en tus caricaturas se han podido incluir los asesinatos de los campesinos como parte del conflicto conocemos más de los estudiantes o jóvenes pero siento que conocemos muy poco sobre la cacería por demás cruel que hicieron en el territorio de la Nicaragua rural sí en realidad como parte del proyecto verdad están incluidos varios de los campesinos que han sido asesinados incluso posterior a 2018 uno de ellos el caso por ejemplo de la familia Montenegro que es particularmente digamos choqueante ¿cuántos miembros de una sola familia han sido prácticamente casados por su participación en las protestas de 2018 y que fueron luego ejecutados en emboscadas además y no solo en Nicaragua sino también en Honduras donde algunos de ellos se habían exiliado por ejemplo ellos son parte de este proyecto como decía también no lo son todos porque o sea no están todos porque en realidad es muy difícil recabar si ya es difícil recabar información sobre casos que pasaron dentro de las ciudades los casos que pasaron en el área rural es todavía mucho más difícil pero sí la intención es que haya representación de ellos y están representados en el aquí hay otra pregunta interesante de María José lloramos a los nuestros a los que se parecen a nosotros a los que ubicamos en nuestro tejido lloraremos a los muertos que siendo paramilitares o aliados del sandinismo murieron esos nosotros alguna vez tendrán espacio en el duelo colectivo yo recuerdo que en el libro hay por lo menos un policía hay un policía hay un policía hay casualmente ahí acaba de pasar ahorita el dibujo pues yo creo que todo eso depende Juan Carlos de que si vamos a ser capaces como sociedad de cerrar este capítulo y para cerrar este capítulo ¿verdad? tienen que haber una transparencia de las víctimas de todo lo que ha sido la represión hasta el día de hoy que continúa y tiene que haber justicia para todo eso y tienen que haber procesos que nos permitan comprender la verdadera dimensión de lo que hemos vivido y que nos permita también hacer los procesos como sociedad para poder mirar hacia adelante Angélica nos pregunta Pedro bueno es una pregunta probablemente eminentemente técnica pero va a ser interesante saber tu opinión ¿cuál es la diferencia entre una caricatura y un retrato? fíjate que mira si nos vamos etimológicamente caricatura que viene de caricare que es de recargar entonces ahí uno puede hacer la diferencia claramente ¿hay exageración entonces en la caricatura? eso depende de que entendas como recargar por ejemplo porque hay caricaturistas por ejemplo como Paul Hartsfield que es un maestro de la caricatura que no es solo que exagere sino que interpreta la forma es decir la simplifica ¿verdad? y entonces dice bueno pero no está recargando entonces pero es caricatura entonces depende de cómo uno lo tome porque hay también caricaturistas caricaturistas políticos de hecho hay algunos que hacen esto que hacen prácticamente retratos de los personajes y los ponen en cuerpitos pequeños por ejemplo entonces eso es una caricatura del cuerpo pero la cara no es una caricatura es un retrato la cara es realista sí entonces ahí hay muchos terrenos grises digamos entonces yo por eso decía que algunos de los dibujos que están acá están cerca de la caricatura y otros que están más cerca del retrato pero yo creo que esa es una zona gris en la que uno se mueve como dibujante y que lo importante al final de todo es de que sirva al propósito que vos estás buscando como comunicador que sirva para transmitir el mensaje que estás dando yo le pregunto ¿qué tipo de papel usaste? para este proyecto lo que podía tener a mano algunos de estos están hechos en cartulina opalina otros están hechos en papel que le dicen que es mixed media que puedes usar marcadores puedes usar buché puedes usar watercolors puedes usar lo que querrás pegarle encima ¿no? y luego también papel de acuarela que por ejemplo todos los más recientes están hechos en ese papel papel de acuarela Agustín pregunta si el libro va a estar disponible en impreso esta creo que es una pregunta más para Cintia entiendo que ahorita no hay planes de que el libro se imprime ¿verdad Cintia? por el momento no pero esperamos que sí en el futuro y cuando se pueda hacer le vamos a estar avisando por supuesto y sí yo creo que sería digamos lindo tener una edición impresa pero también hay que entender ¿verdad? que ahorita bajo la situación de represión que hay en Nicaragua el formato digital ese es digamos el que nos permite llegar a más nicaragüenses dentro del país y además por todo el lado donde la gente o andamos exiliados ¿no? entonces esa es una de las virtudes también de este formato Lilian Nielsen pregunta Pedro ¿por qué no hay mujeres en el libro? si mal no recuerdo hay dos retratos de mujeres ¿verdad? sí el problema con eso es de que yo estoy tratando de ser fiel a los datos que yo tengo ¿verdad? y a los datos que he logrado conseguir no significa por ejemplo de que no hayan más víctimas mujeres significa que dentro de los datos que a mí me han llegado o los que yo he podido recoger no han salido más pero eso no significa que las mujeres hayan pagado un costo menor en la represión de la dictadura o sea hay muchísimos casos de mujeres que han sido violentadas en las cárceles que han sido incluso sometidas a violaciones grupales de los paramilitares de Ortega Murillo y eso no es poca cosa eso 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 es igualmente horroroso ahora lo que pasa es que en esos casos en específico ¿verdad? uno tiene que respetar la identidad de la víctima porque la víctima está ahí todavía y está en juego su unidad está en juego también su seguridad muchas veces y uno no puede abordar ese tipo de casos pero los que están acá son los casos que yo he podido también recabar también habría que preguntarse ¿verdad? si dentro de la represión había líneas definidas de la dictadura en cuanto a qué se hacía con los hombres y qué se hacía con las mujeres porque podría ser por ejemplo que había una línea de que a los hombres se les podía matar quizás con mayor verdad porque siempre ha sido una fea manera de facilidad y que a las mujeres pues se les golpeaba o se les abusaba o se les violaba o otras cosas pues todos estos términos son terribles pero el libro está dedicado a víctimas mortales exacto y yo creo que en los números oficiales que se manejan hay más víctimas mortales masculinas que femeninas sí por eso te digo habría que preguntarse si eso también era de alguna forma parte de las líneas de la represión porque eso no significa que las mujeres no me hayan pagado un costo al contrario o sea pagaron un costo terrible ahorita tenemos muchas presas políticas por ejemplo entonces yo creo de que habría que preguntarse eso yo creo que esto también nos sirva para fijarnos en eso ¿verdad? es otra pregunta válida para hacerse Cintia alguien está preguntándonos si la transmisión estará disponible para verse posteriormente o para compartirse sí sí va a estar disponible va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en Twitter y en Facebook quizás la forma más fácil de encontrar la transmisión es a través de YouTube pueden buscar el canal como Confidencial Nica o Confidencial Nicaragua ok si no tenemos más preguntas Pedro no sé si querés despedirte de la gente que nos ha acompañado en esta transmisión no pues gracias a todas a toda la gente que nos ha acompañado a toda la gente que le sigue importando este tema bienvenida a la gente que apenas comienza por equ y hoy es razón a enterarse de lo que ha pasado en Nicaragua y yo les animo a todos a todos y todas que hagamos digamos conciencia de la situación que estamos viviendo a que ejerzamos la memoria ojalá que este libro porque esta es mi intención ayude a ejercer esa memoria porque es desde ahí que nosotros podemos plantearnos las soluciones que más nos convienen como país al hacer memoria y ver no solo las cosas que esta dictadura ha hecho sino cómo hemos olvidado con otra dictadura y qué sirvió y qué no sirvió para poder plantearnos nuevas salidas Bueno, muchas gracias Pedro por este trabajo gracias a Cintia a todo el equipo de Confidencial y también a ustedes que nos han acompañado recuerden que pueden abrir su membresía gratuitamente en Confidencial también pueden donar y acceder a más beneficios y apoyar al periodismo independiente de Nicaragua cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de apertura de membresía pueden escribir a membresía arroba confidencial punto com punto ni soy Juan Carlos a pie y me despido de ustedes muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a todos gracias buen día